Hola, buenos días. Como cada mañana de sábado a las 11 de la mañana, hablando un poco de neurología, esta charla de la mañana de hoy tiene una característica especial porque nos acompaña el licenciado Arcángel Blanco, psicólogo clínico, aquí a mi derecha, y a vos daremos la cefalea tensional. Vamos a esperar unos segundos para iniciar la charla en la mañana de hoy. Empezaremos la primera parte de la conferencia o de la charla, será abordar el tema de la cefalea de tipo tensional. Y en la segunda parte, el licenciado Arcángel Blanco, psicólogo clínico, hablará sobre los aspectos psicológicos de la cefalea de tipo tensional. Bueno, ya se han conectado 7 personas, pero como esto queda grabado, así que no hay ningún tipo de problema, vamos a comenzar. Bueno, ante todo, saludos a todos, muchísimas gracias por la preferencia. Sé que hay muchas personas que me ven en la calle o aquí en el hospital y me saludan. Y les deseo un lindo día. Muchas gracias por su preferencia. Así que comenzamos. Cefalea tensional. La cefalea tensional entra dentro del grupo de las cefaleas primarias. Es decir, cefaleas que no dependen de ninguna lesión estructural. Si nosotros tenemos aquí el cerebro, si tuviéramos alguna lesión estructural en nuestro cerebro, tumor, malformación, ese tipo de lesión puede provocar una cefalea. Pero en este caso, son cefaleas secundarias. Las cefaleas primarias, como es la cefalea de tipo tensional, no depende de ninguna lesión estructural del cerebro. Es una cefalea más bien periférica, por contractura muscular, que puede no solamente afectar la cabeza, sino también puede afectar la cara, que se llama algia facial, o puede afectar la región cervical, que es cuando las personas dicen que están estresados. La cefalea se produce, entre otros mecanismos, hay muchos mecanismos, pero uno de ellos es la contractura muscular. Esa contractura muscular nos da la sensación de que nos tienen apretada la cabeza, que nos pesa la cabeza, o que tenemos una carga aquí en la parte posterior del cuello. Esta cefalea tiene una característica, es tolerable, es progresiva, va aumentando, o puede desencadenarse por situaciones emocionalmente intensas. Se ve con mucha frecuencia en personas que están ansiosas, deprimidas, o personas que tienen un conflicto agudo, en una situación estresante aguda, o personas que tienen ya una situación depresiva, un cuadro depresivo crónico. Es tan frecuente como que afecta entre el 40 y el 70% de toda la población a lo largo de su vida. ¿Qué quiere decir? Que el 70% de la población al menos tendrá un dolor de cabeza de tipo tensional. Depende de varios factores, pero la frecuencia puede ser tan frecuente como todos los días, que se llama cefalea crónica diaria, o menos frecuente una vez al mes, dos veces al mes, que son las cefaleas de tipo tensional episodicas. Es decir, pueden ser episodicas o crónicas. El objetivo de tratamiento es tratar de que no se cronifique porque esto nos resta calidad de vida. Sin tener un dolor de cabeza todos los días de nuestra vida, disminuye la concentración, disminuye la tensión, disminuye la alegría, no puede salir porque te molestan los ruidos, te molesta el sol. En nuestros países tropicales, imagínense ustedes, que no molesta el sol. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico es meramente clínico. No se requiere de ningún examen complementario, electroencefalograma, ni tomografía, para uno hacer un diagnóstico de cefalea tensional. Es una cefalea opresiva, constante, que puede incrementarse en el transcurso del día, que afecta incluso más en la noche, y puede acompañarse de algunas manifestaciones de ansiedad, depresión, manifestaciones psicosomáticas, por ejemplo. Entonces, el tratamiento lo podemos dividir en dos partes. Hay un tratamiento, digamos, para el dolor, y hay un tratamiento para evitar el dolor. Habitualmente, cuando tenemos dolor, utilizamos antiinflamatorios no esteroideos, relajantes musculares, independencia a lo que tengamos al alcance, a lo que sea más, digamos, beneficioso para ese paciente, porque hay siempre que individualizar cada paciente. Pero existe un tratamiento preventivo. De la parte psicológica del tratamiento preventivo va a hablar el licenciado Arcángel Blanco. Pero dentro también del tratamiento preventivo existen los hábitos, estilos de vida, hacer ejercicio, tratar de dormir bien, balancear horas horas de trabajo, horas de sueño, también balancear, digamos, actividades que uno hace. Es decir, hay horas para trabajar, horas para dormir, horas para hacer ejercicio, para el ocio, para leer un libro, para hacer actividades recreativas. Son importantes este balance de horas para uno evitar que le duele la cabeza. Por el otro lado, existen medicamentos también que pueden ser antidepresivos. Como siempre, no voy a mencionar los medicamentos para que no incurran en algunos errores de uno automedicarse innecesariamente, ¿no? Porque cada paciente es un mundo y en realidad hay que evaluar bien el tratamiento que uno le va a indicar a un paciente. Entonces, existen tratamientos antidepresivos, antiepiléctricos que se utilizan como preventivo de la cefalea de tipo tensional y también se pueden hacer bloqueos, se puede incluso colocar toxinas botulímicas como preventivo del dolor de cabeza tensional. Hasta aquí todos los aspectos médicos. A partir de este punto, el licenciado Arcángel Blanco va a comenzar con los aspectos de origen psicológico a tener en cuenta en la cefalea de tipo tensional. Los dejo con el licenciado. Así es, doctor. Pues gracias por esta invitación de estar aquí presente y hablar de este tema que es muy común, es muy común en muchas personas, principalmente gente adulta que tiene tantas responsabilidades, la familia, el trabajo, las deudas, muchas cosas que se acumulan y esto provoca, como decía el doctor al inicio, una tensión que va acompañada con un estrés que se puede evaluar desde el punto de vista psicológico a una ansiedad o puede estar relacionado con una depresión. Desde el punto de vista psicológico, ¿a qué se debe muchas veces también la cefalea? A una expresión del cuerpo ante nuestros problemas psicológicos, que es el estrés, mucha preocupación. Las personas cuando no tienen un eficaz manejo de los problemas, acumulan tanto que aparentan de estar bien, pero el cuerpo no miente. El cuerpo siempre va a somatizar, siempre va a expresar nuestro estrés por diferentes maneras. Alergias, dolor de estómago, diarreas y entre otras está la cefalea. Y es ese dolor de cabeza que uno dice, tomo muchas cosas y aún así a veces no se me quite ese dolor, porque también requiere atención psicológica acompañada con el tratamiento neurológico. Por esto la cefalea, desde un principio, desde el estudio de la psicología, está muy relacionado a nivel cognitivo, que es el proceso de nuestros aprendizajes a solucionar problemas. La recomendación, primeramente a nivel de intervención, es primeramente buscar ayuda psicológica para darle acompañamiento. En el tratamiento farmacológico, también en el tratamiento psicoterapéutico, en el cual se trabaja con la terapia, puede ser cognitivo-conductual o técnicas de relajación. Una que se puede recomendar, digamos, ahorita en vivo, es la respiración controlada, consciente. Que el paciente respira profundamente y exhala. Y automáticamente el cuerpo, también relaja los músculos del cuerpo y regula un poco también el cansancio, el estrés, la preocupación. No es una cura, es una intervención temporal, podemos decir, pero lo más adecuado es buscar la terapia directamente. Para así evaluar su caso, evaluar todos aquellos aspectos, tanto ambientales como orgánicos, que estén afectando, digamos, estos dolores de cefalea, no, propiamente. Y la importancia es, doctor, que hay pacientes que lo dejan pasar, lo dejan pasar. Dicen, no, dice, es temporal o se automedican, es algo muy delicado. O dicen uno, es que es la presión y comienzan a tomar antipotensivo y tal vez no son, no es la presión arterial. Entonces comienzan a desencadenarse otras patologías por la automedicación que uno puede tener y eso es muy delicado. En Nicaragua lamentablemente la población mucho se automedica o mucho se autodiagnostica. No, es que lo tuyo es tal cosa, acepte tal cosa, anda a comprar tal cosa, natural. Entonces, hay tantas cosas que uno lo primero que tiene que hacer es buscar la ayuda de un profesional para evaluar, porque pueden aparecer otras comorbilidades dentro de este dolor que puede ser simple, pero si no se evalúa con un especialista puede ser un poco más complejo, doctor. Claro que sí. Así mismo es. Uno de los elementos que hay que tener en cuenta también como prevención en los ejercicios, que el doctor estaba hablando de ejercicio de respiración y me vino a la mente que hay estudios que han demostrado que el ejercicio del yoga, que combina ejercicio físico con ejercicio de la respiración, como decía el licenciado, mejora muchísimo la sefareja tensional. Eso ya es ciencia constituida, no es que a mí me parece, que al licenciado le parece. No, ya hay estudios que han demostrado que el yoga hay un beneficio muy importante sobre la frecuencia del dolor y la intensidad del dolor de cabeza. La práctica de yoga, es decir, el beneficio es a través de la combinación del ejercicio como tal con la respiración que estabiliza nuestro sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo que el licenciado hacía referencia sobre los dolores de estómago, sobre las colitis, sobre los trastornos del sueño, todo esto nos ayuda a través del ejercicio de yoga. Otra recomendación, doctor, es que las personas tienen que tener un sano cuido higiénico también a nivel del dormir. Dormir es muy importante para poder estar repuestos, podemos decir así, renovados. Hay personas que duermen con un celular, eso no es porque el cerebro, cuando usted duerme con el celular, el cerebro sigue trabajando. Sigue procesando toda la información que usted está viendo en los celulares. Los celulares tienen algo que se llama luz LED y la luz LED afecta también lo que es el procesamiento neuronal, porque cuando uno duerma, pero si antes de dormir se pasa 3 horas en el celular, ¿qué pasa? El cerebro sigue imaginándose y recordando toda esa información, entonces no está reposando como debe de ser. En dormir bien, comer bien, evitar alimentos empacados, bebidas empacadas, todo lo que es, no es natural, hay que evitarlo. Hacer muchos ejercicios, bicicletas, natación, salir a caminar, beber mucho líquido, mucha agua también, esa falta de consumir agua, hace que el mismo cuerpo se sobrecargue y eso provoca también ciertas tensiones, no solamente a nivel de la cabeza, como la cefalea, sino a nivel general. Claro que sí. Entonces, hasta aquí lo que teníamos de cefalea tensional, vamos a ir respondiendo a algunas preguntas que nos han ido escribiendo en los comentarios, voy a esperar que me digan las preguntas y en dependencia a quien sea, si es mía o si es el licenciado, la vamos a ir respondiendo. La primera es tuya de Luisa, más mesminosa. ¿La presión alta produce dolor de cabeza? Sí. Mira, la presión alta, Luisa, sí puede producir dolor de cabeza, pero lo que es más frecuente es que las personas relacionen el dolor de cabeza siempre con presión alta. Y muchas veces tiene dolor de cabeza y la presión es normal. Por lo tanto, lo más frecuente no es que la presión sea la causa del dolor de cabeza, sino lo más frecuente es la cefalea de tipo tensional. Recuérdense que llega a ser una frecuencia de un 70% de la población a lo largo de su vida, no un 70% en un año, sino el 70% de la población padece de dolores de cabeza de menor o mayor frecuencia a lo largo de su vida. Marlene del Carmen, Suárez Hernández, dice ¿Cómo identificar cuándo es una cefalea tensional? La cefalea tensional es opresiva, es con una sensación de peso, va incrementándose en el transcurso del día. Y es tolerable, a veces puede pasar hasta días con una sensación de opresión a nivel de la región cervical, a nivel de la región bitemporal, peso aquí a nivel de la región superior, en la parte superior de la cabeza. El Manuel Antonio Ordóñez Díaz, ¿de no tratar se podría derivar a un derrame cerebral o accidente cardiovascular o un cáncer de cerebro? Mire, Manuel, la cefalea no deriva a una enfermedad cerebrovascular. La enfermedad cerebrovascular puede producir cefalea, pero la cefalea nunca, es decir, porque no se trate de una cefalea tensional llega a un derrame. Pierdes calidad de vida pero no llega a un derrame. Para hacer un derrame, ya sea una ruptura de una arteria o de un vaso sanguíneo o ya sea la oclusión de un vaso sanguíneo, se requieren factores de riesgo, que es hipertensión, diabetes, obesidad o tener una malformación congénita. Ahora, un tumor cerebral puede provocar dolor de cabeza, pero no quiere decir que la cefalea tensional, si no la trato, me va a provocar un tumor cerebral. El asunto de tratar la cefalea tensional es evitar que se cronifique. Y aquí, por factores ya sean psicológicos o factores médicos, nosotros tenemos que unir un tratamiento en conjunto con el objetivo de que no se cronifique. Mire, cronificarse un dolor de cabeza es el paciente que llega a la consulta de neurología o de psicología y llega y le dice, doctor, yo no sé lo que es vivir sin dolor de cabeza. Eso es lo más triste que hay, bueno, entre otras enfermedades, pero levantarse, dolor de cabeza, toma pastilla para que se te alivie, se te alivia y sigues tomando pastilla día por día, día por día, sin calidad de vida, tienen los pacientes que tienen una cefalea crónica diaria. ¿Otra pregunta? Para el licenciado, ¿tiene el número del psicólogo y dónde da su consulta? Claro, claro que sí, me pueden contactar a mi número celular, 87 67 67 43. Ahí me escribe y pues yo ahí le doy toda la información referente a donde puedo atenderle y los honorarios profesionales, pero escríbanme y yo con mucho gusto estaremos agendando una cita. De todas maneras, nosotros vamos a compartir todos los datos del psicólogo, lo vamos a compartir en la página, para que ustedes lo tengan, le pueden a través de la página del Facebook, pueden comunicarse con él. Ahí salgo en Facebook, en la página de psicólogo Arcángel Blanco, así salgo, psicólogo Arcángel Blanco, ahí me pueden buscar. Yane Oliveira Petancur, sabemos que el estrés es frecuente en nuestras vidas y el manejo del mismo, es lo que dice el psicólogo, saber manejar el estrés, ¿puede hacer una charla sobre el manejo del estrés? Claro que sí, claro que sí, doña Janet, vamos a organizar una charla sobre el estrés, que es el estrés, cómo manejarlo y algunas técnicas que uno puede practicar desde su casa, que sería muy importante. Perfecto, lo podemos hacer, lo podemos publicar aquí, ustedes pueden compartirlo, mirar la charla y buscar los contactos necesarios para cuando requieran asistencia profesional, ahí tienen al licenciado. También Yanet Oliveira dice que cómo hacen cuando el estrés es el que no deja dormir. ¿Qué hacer cuando el estrés no deja dormir? El estrés va acompañado de algo que se llaman los pensamientos con problemas reales, con pensamientos irreales. ¿Qué quiere decir con esto? Que hay un problema y este problema lo maximizamos. Cuando no le buscamos una solución pronta, hacemos que se acumule ese problema y lo vamos maximizando, maximizando y nos produce estrés. Y el estrés que es falta de tomar una decisión para buscar una solución. Entonces lo primero que hay que hacer es hacer una lista de qué puedo hacer yo para poder solucionar la situación que me produce un estrés. Eso se llama reestructuración cognitiva. Y al buscar una solución a un evento que es el que me está afectando, si la solución está en mis manos. Y si no está en mis manos y aún así yo siento estrés, entonces agende una consulta conmigo voy a hacer una evaluación y de la evaluación hacemos un plan de intervención para poder brindarle a usted una intervención un poco más directa. A ver, hay una paciente, Auralita Selva Jiménez, que habla sobre el granuloma, que tiene tres granulomas en el tallo y que la manda a ver un psiquiatra. Bueno, los granulomas en el tallo no tienen que ver con psiquiatría, porque son áreas que tienen que ver con el tallo cerebral, aquí tenemos el cerebro, es la parte de abajo del cerebro y esto tiene muchas funciones que tienen que ver con pares craneales de la cara, con vías largas y los granulomas en sí no dan trastornos de conducta. Entonces, quizás la están enviando a un psiquiatra Auralita por otras razones, pero bueno, no directamente por los granulomas en el tallo cerebral. Bueno, aquí le están dando las gracias, Yadira González, muy buen tema, gracias por las explicaciones y recomendaciones para lidiar con el estrés. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor, yo padezco mucho dolor. Para tomar el ibuprofeno, dice que el ibuprofeno que no le llega, ¿qué se puede? Mira, a ver, desafortunadamente por aquí no puedo establecer un plan terapéutico, yo puedo dar pautas generales y por eso incluso trajimos al psicólogo para que oriente en los aspectos psicológicos, pero yo no puedo decir un tratamiento sugerente aquí para el dolor de cabeza. Cada paciente hay que individualizarlo. Por ejemplo, yo le digo a un paciente, tome ibuprofeno, tómese de 600, que a lo mejor el paciente es hipertenso, un renal crónico y empeora una condición médica y le genera un problema secundario. Por lo tanto, es una irresponsabilidad de mi parte sin ver un paciente, sin evaluar a profundidad un paciente, sugerir un tratamiento. Espero me disculpen, ¿no? Lo más recomendable, doctor, es no automedicarse. Claro. Ya, como decía el doctor, porque puedo tomar algo, ¿qué? Una pastilla no es solo para eso, puede, también tienen efectos secundarios. Por supuesto. Ya que pueden hacer otra, a veces en algo, pero pueden ocasionar otra. Pueden generar otros problemas, claro. Otros problemas, entonces lo más adecuado no es automedicarse. Mejor, si usted siente algún dolor, alguna sensación incómoda que no es común en su cuerpo, busque ayuda profesional para que se le brinde por medio de una evaluación de su condición, de su edad, su peso, su tamaño, y algunas, digamos, otras enfermedades que usted tiene a nivel de comorbilidad, para que así, como el doctor menciona, se le pueda dar una solución más afectiva. Claro, claro que sí. Yania Rivera vuelve y dice que tiene una amiga con 24 años que sufre de serfalea con frecuencia y que generalmente cuando llega a su periodo tiene más dolor de cabeza. Entonces, ¿qué le recomienda? ¿Si pasar por el psicólogo o pasar por el paraíso? Mira, siempre el flujo. El flujo, cuando uno tiene un dolor de cabeza, es primero por el médico. El médico es quien dentro del tratamiento dice, hay que darle valoración y seguimiento por psicología, por supuesto. ¿Por qué? Es primero por mí, no. Es porque yo soy egoísta, ¿no? No. Es sencillamente que tiene que diferenciar. Lo primero que se hace con dolor de cabeza es diferenciarlo entre primario y secundario. Nosotros los médicos, los neurólogos, somos los que estamos capacitados para evaluar si no es secundario, si no es por un tumor, por hipertensión intracaniana. Y ya una vez que uno dice, es cefalea tensional, bueno, es manejo, neurología, psicología. ¿De acuerdo? Es decir, siempre tiene que empezar así para que ya cuando llegue el psicólogo, el psicólogo no le corresponde diagnosticar si tiene un tumor o no. Le corresponde evaluar a una persona que ya tiene un diagnóstico previo de que tiene una cefalea de tipo tensional. Muchas veces, doctor, tenía razón porque vienen los psicólogos, vienen los pacientes, vienen los psicólogos y dicen, licenciado, me dice que la cabeza dice, no puedo dormir. Uno como psicólogo dice que tengo que descartar yo si no es algo médico, porque si empiezo a dar terapia y es algo orgánico o médico, entonces no vamos a avanzar mucho en la terapia psicológica. Por eso se hace también primeramente la evaluación médica y descartar o no y después remitirlo nuevamente con psicología. Yané, no te tienes que disculpar por hacer preguntas, si las preguntas forman parte de lo mejor de esto en las preguntas. Pregúnten todo lo que quieran. Fíjense que nosotros, yo acorté el tiempo de exposición con ese objetivo de que ustedes hicieran preguntas y como vemos dos aquí en estos momentos es más nutrido, más dinámico. No obstante, cualquier comentario que nosotros no podamos leer, nosotros lo vamos a responder personalmente, ¿de acuerdo? Ya sea el licenciado o sea yo. Dicen, me gustaría obtener los datos del psicólogo, yo padeco mucho de cefalea tensional y no sé cómo manejar el estrés y la ansiedad. Ahí se lo vamos a poner en los comentarios, le vamos a poner los datos, vamos a poner la página de él y todo, no se preocupe que ustedes lo van a tener. De todas maneras, si miran el video para atrás, porque el video va a quedar publicado, ya él personalmente dijo sus datos. Desde Colombia, Juan Carlos Ramírez está saludando, gracias por el excelente programa. También desde Ucigalpa le escribió Lila, creo que era como se llamaba. Yane pregunta que nuevamente, yo creo que ya se contestó, que el dolor se considera cefalea en la parte frontal. Ya, miren, cefalea, bueno, eso es una división que en realidad no es como así, como la frontera de un país, ¿no? Habitualmente, desde el punto de vista médico, uno dice cefalea de aquí para arriba, algia facial y cervicalgia, ¿no? Pero cuando uno tiene dolor, le duele arriba, le duele abajo, le duele la cara, es decir, eso es como una división clínica que uno puede utilizar, pero a la larga cefalea le dicen de aquí para arriba, desde el arco superciliar hacia arriba, es cefalea. Sil Tijerino Montiel dice, ¿qué hacer cuando los medicamentos ya no quitan la cefalea? Mira, debe, ¿cómo se llama? Sí, Sil Tijerino. Bueno, Tijerino, yo te recomiendo asistir a un especialista, no sé en qué país usted se encuentra, en Nicaragua le puedo dar mi teléfono o de algún colega, pero debes asistir a un especialista porque si no se te quita el dolor de cabeza, y si no se te quita el dolor de cabeza con un médico, tiene que ir a otro, ¿no? Busca una segunda opinión, pero eso es de manejo médico y de especialista en neurología. Desde Nortepe, mandando saludos. ¿Ya? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya? ¿Ya está? ¿Ya? ¿Ya está? ¿Ya, ya? Bueno, listo, entonces, todo esto va a quedar grabado, les agradezco mucho sus comentarios, Yanet, te agradezco mucho las preguntas, y estamos encantados y fascinados con el público de hoy, y esto se va a repetir, no se preocupe que ya buscaremos, aunque en el transcurso del mes van a ver otros temas que quizás invite a especialistas de ortopedia, esta visita del licenciado se va a repetir, no tengan la menos duda. Bueno, hasta luego.